... Bienvenidos a una nueva edición de Quién es quién. Esta semana el programa está protagonizado por dos enamorados de Málaga... ...almas inquietas y cargadas de sentido del humor e ironía. Dos periodistas que han dedicado buena parte de su vida a conocer... ...y profundizar en nuestra historia y tradiciones. Además los dos han compartido muchas horas en la redacción del Diario Sur... ...y los dos han estado siempre vinculados a la cultura local malagueña. Hoy recordaremos al admirado Julián Sesmero Ruiz... ...y compartiremos vivencias con Manolo Reina Olmedo. Comenzamos Quién es quién. Julián Sesmero Ruiz. Hablar de este malagueño nacido en el año 34... ...es hablar de la historia reciente de la radio y el periódico. Comenzó sus andanzas en Radio Juventud... ...luego pasó por el periódico Sol de España. Volvió a la radio siendo director regional de Radio Cadena... ...y realizó en el Diario Sur un trabajo constante... ...de información e investigación de temas relacionados con Málaga. Muy vinculado a la vida cultural y social de Málaga... ...Julián vivía desde el año 82 en Alaurín con su mujer Fela... ...y allí crecieron sus cuatro hijos. Nombrado hijo adoptivo del municipio en el año 2008... ...Julián quiso devolver esa muestra de cariño... ...cediendo a Alaurín su biblioteca y archivos personales. Ha escrito 24 libros de todo tipo de género... ...poesía, relatos, biografías, historia... ...destacando sus investigaciones de Málaga y su historia. Paseo romántico por la Málaga comercial... ...Málaga crónicas de ayer y hoy... ...o encuentros con Málaga... ...son un claro ejemplo de ese trabajo. Presidente de la Asociación de la Prensa de Málaga... ...durante dos mandatos... ...miembro de las Reales Academias de San Telmo... ...y la Malagueña de Ciencias... ...fue siempre un habitual colaborador... ...de peñas, asociaciones, hermandades y colectivos... ...de Málaga y la provincia. Tras recordar la figura de Julián Sesmero Ruiz... ...nos trasladamos hasta calle Malpica... ...donde vamos a compartir experiencias y vivencias... ...con Manolo Reina Olmedo. Nacido el 10 de octubre de 1945... ...es el segundo de los tres hijos... ...del matrimonio formado por Manolo... ...de los Reinas de Almogía... ...y Encarnación, de los Olmedo de Campanilla. Se crió y vivió en la Aza de la Alcazaba... ...hasta los 20 años... ...y como muchos jóvenes de su época... ...aprendió muy jovencito un oficio... ...y pronto empezó a trabajar. Con 14 años trabajaba en una tienda de tejidos... ...en calle Compañía... ...y más tarde... ...entró en el famoso almacén de Guerrero de las Peñas... ...donde conoció a la que más tarde sería su mujer... ...Ana, con la que tiene cinco hijos... ...Ana María, Victoria, Juanma, Javi y José Luis. Tras pasar por varios trabajos ingresó en Intelorce... ...donde permaneció más de 10 años... ...y ya con 25 decidió retomar sus estudios... ...y sacarse el graduado primero... ...y más tarde el bachillerato y la universidad. En verano de 1968 descubre su pasión por la comunicación... ...y empieza a colaborar con algunos periódicos locales... ...hasta que en el año 84... ...es contratado como corresponsal del Diario Sur... ...en el Rincón de la Victoria. Ha permanecido más de 20 años vinculado al Diario Sur... ...y en los 90 también comienza su aventura... ...en la televisión y las radio locales. Director de la revista Tu Barrio... ...es colaborador habitual de asociaciones y colectivos... ...vinculados a la cultura y a la sociedad malagueñas... ...su trabajo ha sido reconocido en numerosas ocasiones... ...y ha sido distinguido con más de 400 premios. Estos días está de actualidad... ...por la publicación del libro Al mal tiempo buena cara... ...y por el reconocimiento a la revista Tu Barrio... ...y a su trabajo... ...por parte de la Asociación Histórico Cultural Torrijos 1831... ...que lo ha designado Premio Torrijos de la Comunicación 2012. Manolo, esta oficina... ...además del lugar de trabajo... ...es... ...no sé si casi un museo, ¿no? ...pero desde luego recuerdos de toda una vida... ...que hay aquí. Sí, aquí tengo... ...todo lo que he hecho a lo largo de mi vida... ...en mi casa también tengo otro almacén debajo... ...todavía no me lo he traído para acá, pero... ...pero es verdad que llevo... ...desde el año 68... ...tener en cuenta que yo empecé a escribir... ...porque mi vocación de siempre ha sido ser periodista... ...en 1968... ...la primera crónica se llamó... ...en defensa de Intelorce... ...que tú ya ni sabrás lo que era, ¿no? Hombre, sí. Sí, en defensa de Intelorce... ...y fue el 20 de julio de 1968... ...es decir, que tú no habías nacido. Haciendo un repaso por estas instalaciones... ...vemos la parte solidaria de Manolo Reina... ...con los trovadores... ...vemos también la implicación con las cofradías... ...las peñas, las asociaciones de vecinos... ...siempre te ha interesado estar cerca del ciudadano, ¿no? Siempre, yo creo que... ...mi vocación de servicio... ...ten en cuenta que yo tengo un trauma... ...y no me importa que se entere la gente... ...a mí el ejército español me declaró inútil total... ...porque yo tengo... ...ahora tengo 22 diotrías... ...pero cuando tenía 18 años tenía 14... ...claro, más de 5 ya no aceptaba el ejército, ¿no? Y entonces me dijo que yo era inútil total... ...y eso me impactó, me dejó marcado... ...con 18 años inútil, eso... ...y yo le he querido hacer, vamos, hacer ver al ejército... ...que conmigo por lo menos se equivocó... ...que había mucho Manolo Reina, ¿no? Que había mucho Manolo Reina y que podía servir para muchas cosas... ...estos días... ...especialmente estamos escuchando hablar de ti... ...por un lado por ese libro que tienes en las manos... ...de Al mal tiempo, buena cara... ...que yo sé que llevaba mucho tiempo queriendo hacer... ...porque a Manolo le gusta mucho contar chistes... ...me gustan los chistes, me gusta hacer feliz a los demás... ...la verdad, y a mí me gusta hacer que la gente se ríe... ...yo tengo esa vocación... ...yo si no hubiera sido periodista... ...no hubiera sido padre de familia nubrosa... ...me hubiera dedicado al chiste... ...si hubiera no sido en esta época... ...pues yo hubiera sido un buen humorista, ¿verdad? ...sí, porque además con Manolo estás hablando de los temas más serios... ...y de repente te cuenta un chiste y te deja descolocado... ...sí, no, porque creo que la vida no hay que tomársela tan en serio... ...como muchos se la toman... ...pienso que la vida hay que tomársela... ...que nunca, por muy difícil que sea tu situación... ...que siempre haya un lugar a la sonrisa... ...te ayuda a sobrevivir... ...y te ayuda a soportar las penas... ...porque la vida da muchos problemas... ...pero si tiene sentido del humor... ...yo creo que es más fácil superarlo... ...en los últimos tiempos también estás dedicando... ...mucha parte de tu trabajo, de tu esfuerzo... ...a los mayores... ...claro, es que yo soy... ...el director de la revista de la CAI... ...de la Confederación de Asociaciones Independientes... ...de Mayores de España... ...eh... ...ya tengo una edad que me han jubilado... ...yo estoy jubilado... ...y entonces... ...he ingresado en la CAI... ...en la Asociación de Jubilados de Málaga... ...que forma parte de la CAI... ...fui a un congreso a Loroño... ...hablé de la soledad... ...le gustó tanto a aquella gente... ...que la verdad que es que después... ...al otro año hice el congreso en... ...en contra la victoria... ...ahora después estuvimos en Ciudad Real... ...y acabo de venir de Huelva... ...y ahora estoy preparando el... ...céptimo congreso que lo vamos a celebrar... ...posiblemente en Menormádena... ...o en Torremolinos... ...pues yo quiero vender mi tierra... ...entonces... ...eh... ...tú sabes... ...150 personas que vienen de toda España... ...de Barcelona... ...de Santander... ...de Madrid... ...de Ciudad Real... ...de Logroño... ...y se... ...llevan una impresión extraordinaria de Málaga... ...y yo... ...yo disfruto enseñando Málaga... ...y que se vaya la gente muy contenta de mi tierra... ...pues... ...también me gustaría... ...que comentaras... ...porque aquí otra de las cosas... ...cuando uno da un paseíto por esta oficina... ...el montón de premios y reconocimientos... ...más de 400... ...siempre se ha dicho... ...tú te acuerdas de Manolo Rodríguez... ...que decía lo de Málaga madrastra con sus hijos... ...sí, sí... ...sin embargo yo no tengo la sensación... ...de que Málaga se haya sido madrastra para mí... ...no es mucho menos... ...es verdad que muchas veces los premios te lo dan por interés... ...yo te pongo el escudo de oro... ...y tú mañana haces lo que yo te pida... ...eso es lo que a mí nunca me ha gustado... ...a mí los premios tienen que ser porque se den... ...porque se sientan... ...y porque no sea una contraprestación... ...así que yo te doy el escudo de oro... ...y mañana te pido una subvención... ...eso a mí me parece denigrante... ...y me parece que no es digno... ...hay que... ...tenemos que... ...que ser muy conscientes... ...que la gloria que tenemos y disfrutamos... ...cuando alguien nos da un reconocimiento... ...es porque antes... ...le hemos hecho algo... ...es un agradecimiento... ...y además al mismo tiempo... ...hay algunos que han querido condicionar... ...a tus actuaciones futuras... ...y eso es lo que yo no entro... ...yo si me dan un premio que tenga que ser... ...porque me lo haya ganado... ...o porque ellos consideren que yo he hecho cosas por ellos... ...y yo creo... ...que en la gran mayoría... ...han sido un reconocimiento... ...a mi sacrificio... ...yo no he tenido vida familiar... ...yo no he tenido vida... ...particular... ...Marolo Reina ha estado sábado, domingo, lunes... ...marte, miércoles, sábado, domingo, lunes... ...he estado 30 años que llevo dedicado a esto... ...y la verdad que es que he estado siempre al servicio de la gente... ...y nunca he pedido nada a cambio... ...nunca... ...y me ha costado mucho dinero... ...porque yo no cobro a nadie nada... ...y yo hago una revista... ...el vecino por ejemplo... ...era del Diario Sur... ...y yo la verdad que es que a nadie... ...se me ocurría... ...ni pedirle que me invitara a comer... ...ni que... ...yo nunca, jamás... ...a mí se me ocurre... ...prostituirme por... ...por nada... ...entonces yo la verdad que es que... ...cuando hago algo en la... ...en un colectivo, en una peña... ...en una asociación de vecinos... ...en los mayores... ...lo hago porque me gusta... ...me gusta servir... ...por el espíritu aquel que yo te decía antes... ...si el ejército dice que tú eres un inútil... ...pues tú... ...te empeñas en demostrar lo contrario... ...en que sirves para algo... ...y la verdad que es que estoy sirviendo... ...bueno... ...has escrito en Javega Victoriana... ...tu pueblo... ...vecino... ...tu barrio... ...tu barrio... ...el que pasa... ...en el diario sur... ...durante una pila de años... ...en las teles locales prácticamente en todas... ...en la tele... ...en radio... ...en la radio... ...yo empecé en Radio Vida... ...en Radio Vida... ...en el Rincón de la Victoria... ...después en Radio Victoria... ...después tuve en Onda Cero... ...y ahora he entrado en Onda Azul... ...que ya no sé si tú sabrás que tengo... ...el programa de mi vida... ...siempre se ha llamado... ...las radios tuyas... ...y entonces... ...los lunes de cinco y media a seis... ...y la verdad que es que... ...estí muy contento... ...he vuelto a retomar la Onda... ...la Onda es muy bonita... ...no tienes que maquillarte... ...lo puedes hacer bañador... ...vuelviendo al libro... ...de al mal tiempo buena cara... ...además has querido que... ...que se aproveche... ...para que... ...ese dinero que se vaya a recoger... de todo el que se anime a comprar el libro sea para una buena causa si verás mi ilusión era hacer el libro el libro ya está hecho sacando los gastos de la imprenta todo lo que quede para cáritas o para una obra benéfica la cuestión es que en veintitantos días que llevo vendiendo ya vendió 504 libros unos cuantos que se han regalado tú sabes si los compromisos que hay para el mismo que país y gola que mi listo era la portada para el dibujante que me ha hecho la una serie de dibujos de cada tema porque son 21 temas que están los borrachos están los niños están los padres los borrachos los de lepe los guarrindongos que yo le llamo para quitarle hierro los de abogados los de mariquita azúcar que es como se decía antes de mariquita azúcar los de vasco y catalanes extranjeros los guiris ahí ya te digo 21 y entonces este hombre me ha hecho 21 apartados y lógicamente le he mandado 15 libros para que los tenga y se los reparta ha contribuido y ya te digo y como yo ya esto es un tema que no nos quiero ganar dinero con él entonces lo que yo hago es la el beneficio que dé el libro pues se lo doy a cáritas ya llevo y tengo un montón de dinero para cáritas a gran navidad se lo daremos en alimentos eso lo hemos dado también a los huérfanos de la huércita bien lepa y que estado en lepe no estaba en huelva aunque pasamos lepe pero que hemos estado en huelva y allí hemos visto el congreso que ya te he dicho antes de los mayores he vendido pues si el libro si el libro 400 euros que ha ido para la asociación de huérfanos a un matrimonio con problemas económicos en una peña de málaga se ha hecho un acto bueno también los beneficios todos para ellos para frater ahora voy el día de la discapacidad vamos a darle todo lo que se vende allí el rastrillo nuevo futuro todo lo que se vende en el rastrillo se va a quedar para rastrillo nuevo futuro y en una para rociero que es rociera que hay allí los prados todo lo que se vende allí va es decir que yo un libro solidario un libro solidario porque yo no quiero comercial con él yo gracias a dios tengo mi pensión tengo mis ingresos de algunas propiedades que tengo alquilar y entonces yo no tengo necesidad de ganar dinero ya gracias entonces lo que hago es que porque mejor que ayudar a los demás uno por diez euritos una propuesta de regalo de esta navidad de navidad por 10 euros paco bueno el sargento de la policía local el presidente de la ipa vino ayer se llevó cinco libros uno para cada hijo y para el 45 entonces en el mejor regalo que puede hacer y más barato y más original que los quieren por lo pueden comprar en el rastrillo nuevo futuro lo pueden comprar el domingo el sábado que digo perdón en el barque del oeste o allí en los prados que pasan estos días porque este programa se repite y puede verlo tarde bueno que se ven aquí a tu barrio aquí a la vecina aquí a mi local de calle malpica y se lo dedico se lo lleva y no le cobro nada por la dedicatoria todo regalado o pueden ir también a la papelería de genoveva allí en el plaza con de ferrería en martirico en que la mía tiene ella ya me ha vendido 14 15 libros muy bien que eso van a ir para cáritas me gustaría que por último nos hablaras también de trovadores sin fronteras sin fronteras que es otra actividad solidaria en la que tú y otros personajes conocidos de la sociedad malagueña colaborar y llevando una sonrisa a los niños del materno del materno y eso es una idea que surgió yo era una persona que íbamos con el coro romeros del carmen de la cala del moral íbamos todos los años allí en reyes nos vestíamos de rey mago íbamos de pajes íbamos cantando y aquello me impactó pero el fallecimiento de algunos del coro y esto hicieron ya que aquello no no se hiciera más y aquí me quedó la esa idea en la cabeza y con mi amigo miguel ángel piedro acordamos crear los trovadores sin fronteras y entonces esto está formado por el reto está jorge el director del malaga palacio está el rafael el presidente del director general de plaza mayor está miguel muñoz el coreógrafo está enrique póter enrique barceló que el mago mago también es piédrola está pedro román del corteo la duquesa hay muchos miembros del corteo la duquesa del club mediterráneo tenemos muchísimas personas que colaboran y que nos vamos allí todo un grupo de amigos que nos vamos al materno a hacer que los niños del materno y su familia pues se olviden de sus problemas lo que hace que una beca para que para que lo para que los malagueños sepan esta es la de la madrina no quiero no me quisiera poner la de la madrina así mira es no 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 me importa esta es de nuestra madrina que cuando va a doña rosa francia que nuestra madrina pues se la ponemos y ella muy orgullosa ella siempre muy generosa cada vez que van nos llevan un regalito con los niños muñecos peluches y además que yo quisiera no sé no sé quién es más feliz si los niños que están los que vayan los trabajadores de allí nos llevamos un malo rato sobre todo cuando los abuelos y los padres se ponen a llorar y se dan cuenta de nuestro esfuerzo nosotros tenemos que sobreponer sobreponernos y hacer que no se nos note nuestra pena porque nosotros tampoco estamos muy felices somos felices cuando vemos los niños que bailan cuando los niños se le olvidan su enfermedad cuando los niños con él con la con la vía puesta donde están bailando le cantamos dame el gorro de del cumpleaños feliz mira le ponemos el gorro del cumpleaños feliz y nosotros pues le contamos el cumpleaños feliz y les regalamos camisetas gorras que nos da el ayuntamiento que nos da unicaja que nos da la editorial everés nos da plaza mayor ya dicho el málaga palacio el club deportivo málaga el real madrid nos ha dado pin el diario sur que me ha dado cerca de 300 zapatillas deportivas y placas del málaga al diario sur le tengo que dar las gracias porque ha sido pedírsela el otro día ya me la dieron y la verdad que es que me siento muy contento de la respuesta que está teniendo málaga el ayuntamiento por supuesto también todo porque hagamos nuestro trabajo y al materno infantil a los voluntarios de aboy y de alonso quijano también alma al personal de planta de lina y carmen a margarita la responsable del materno bueno a todos un recuerdo de la infancia hombre mi berea los jardines de puerto oscura el parque de málaga al alcanzaba los pavos reales la plaza la aduana el tranvía aquel niño que tenía ese jardín de elevado desde el lujo que quería ser de mayo yo quería ser útil la verdad que quise quería ser útil no lo tenemos claro me gustaban tantas cosas que yo la verdad es que nunca pensé en un oficio yo quería hacer algo y mira por donde me tiré por la porque intenté ser pintor y empecé a pintar en el alcazaba pero fracasé no tenía no tenía yo arte para eso y bueno eso lo que he podido pero vamos que la verdad que no teníamos claro lo que quería hacer bueno quizás por eso probaste tantas cosas hasta encontrar la que de verdad te llenaba hasta que descubrí el periodismo con 18 años y que ha aprendido de sus mayores de los mayores de mis padres pues la honradez el trabajo la constancia la seriedad la formalidad la dignidad no los reinas dice que no hay una cosa más seria que un reina el reina puesto de un pie esto dice en el mojía no sé si es verdad o no pero parece que tenemos fama de serio y fíjate que eso que he hecho un chiste un libro de existe imagínate no la verdad que es que como también tengo la rama de los hormedos para compensar un color a mí me gustan los claritos el azul del mar de málaga un sabor el sabor me gusta el caramelo una canción una canción sí las canciones a mí piensa en mí me gusta mucho la gallina turuleta una película hombre cazablanca grata de moda a mí me emocionó mucho cuando dice toca la otra vez y también pues sabes que eso no es correcto es correcto que jamás en la película se dice toca la otra vez se dice toca la san a toca la san no mira pues me impactó casa blanca pues no sé los hermanos como eran siete no ve para siete hermanos qué bonita cantaba y claro my friend lady que tuve el orgullo y la satisfacción de asistir al estreno en málaga en el teatro allí en la plaza de la merced como se llamaba sin actoria sin actoria cuando tenían aquellas pancartas enormes verdad que ocupaban todo el edificio y se veían de lejos película en casa blanca también impresionó la verdad que es que hay películas muy bonitas sobre todo de amores y de musicales a qué dedicar el tiempo libre como la copa bueno yo un tiempo libre tengo muy poco la verdad sea dicha tengo poco el tiempo libre porque estoy siempre siendo en un acto los periodistas tenemos esa cosita de que siempre estamos con temas pendientes y no no tengo ningún día reservado para mí nunca la verdad que es que lo que hago es irme a cantar ahora por ejemplo dentro de un ratito me voy a ir a ensayar con el coro de la duquesa que estoy cantando con ellos después estoy con la turna del distrito de aquí de málaga en el pillayo los martes y eso es la única expansión que yo tengo a veces pues nos vamos a con mi familia a comer por ahí pero vamos no no tengo hobby no no soy persona de jugar al gol ni si tú te hablas por ahí de jugar al parchín y pagar dominón no no yo soy una persona de a escuchar música o a ver la tele qué es lo que más aprecias la fidelidad la lealtad y la legalidad y por contra lo que más detestas lo que más detesto precisamente la gente falsa y la gente que no que miente más que habla es lo que no me gusta la mejor virtud de manuel reina olmedo cuál es la constancia y algún defectillo confesable el más genio cuando me tocan la moral y veo que la gente sale mi vena reverde tengo más genio cuando a veces vemos que mucho y manías tiene manías será la mejor la manía de trabajar soy un vicioso para trabajar yo no paro de trabajar ya me levanto por la mañana me vengo aquí oficina me veo los correos y contexto esto lo otro tengo una vida social muy intensa y cuando no estoy ahora estoy pensando en recopilar los el que pasa ya he recopilado los periódicos vecinos todos los vecinos que hice yo cuando yo era el coordinador de este vecino desde el periódico después el que pasa ahora estoy con él con el javega victoriana estoy también recopilando los de tu pueblo cuando dice el periódico la revista de de rincón de la victoria y estoy empeñado en poner en orden todos mis recuerdos porque es más como verá está esto lleno de libros amontonado y tengo que tener tiempo para ordenarlo ya he puesto los poetas a un lado las del libro de poesía en un lado lo histórico como veis aquí lo es biografía porque están todas las biografías de los malagueños ilustres de málaga málaga y bueno y voy un poquito a poco voy organizando algo pero no me da tiempo tengo que y ahora para colmo como me gusta tanto trabajar o me busco más trabajos siempre buscar cuál es su palabra favorita mi palabra favorita la verdad que es que no 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 una palabra favorita como un latiguillo que tiene uno o cómo va eso es que no lo sé yo lo no una palabra que por lo que sea cuando la oye pues te gusta por lo que implica por lo que significa a mí me gustaría que me dijera mucho te quiero eso está bien claro y lo contrario una palabra que cuando la escucha saltan las alarmas sabes qué y puntos suspensivos sabes que eso viene siempre con una insidia o algo la mayoría de las veces sabes que fulano es sabes qué los chismos reos no me gusta a lo largo de los años ha sido prácticamente de todos sí ha aprobado muchísimas profesiones pero si tuviera que elegir una que no fuera la de periodista cuál sería humorista a mí me gustaría ser humorista por aquello de hacer feliz de llevar la alegría y lo contrario que profesión no ejercería nunca verdugo por ejemplo no gustaría ser verdugo de nadie aunque los periodistas muchas veces tenemos que darle en la cabeza a los cuatro sinvergüenza que hay por ahí en el mundo pero bueno no me gustaría que hacer a mí como me gusta todo ahora que he hecho de todo y todo tiene su encanto pero no me gustaría ser verdugo o ser policía o ser ladrón porque también una profesión hoy en día ya se ha puesto de tan de moda que no me gustaría ser ladrón lo mejor que ha hecho hasta la fecha que es pues mis cinco hijos yo creo que eso es lo más bonito y que aquí todos están bien situados tienen su trabajo sus carreras uno aquí y otro allí como tú sabes uno está en escocia está en tererife los restantes están uno en vela y dos en málaga pero yo realmente me siento muy orgulloso de mi familia y de saber que imagínese que estamos tal y como estamos ahora mismo nosotros pero que está así con con dios de que le gustaría hablar con él que sería lo primero que le gustaría le diría lo que dice malo alcántara no digo que sí o que no digo que si dios existe no tiene perdón de dios no digo que no o que sí digo que me gustaría que él también creyera en mí yo no le guardo rencor si lo encuentro alguna vez nos perdimos los dos perdón pues ahora sí que llegamos a la última de las preguntas del cuestionario como le gustaría que le recordase como no una persona buena una persona trabajadora servicial y amable yo soy siempre muy amable procuro hacerlo bueno con nosotros ha sido muy amable dedicándonos estos minutos y abriéndonos las puertas de su oficina muchas gracias y hasta la próxima nos quiere que te cuente un chiste venga dicen a las 4 de la mañana el niño a su madre en la cama mamá mamá que mira que he ido al bate y no he tirado de la cadena para no despertarte 哦 e 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 Gracias por ver el video.